Los sueños son un océano maravilloso de mundos por descubrir. Cada persona tiene diferentes metas en su vida que pretende alcanzar mientras esté en este mundo. Dar la vuelta al mundo, ser director de una gran empresa, tener una familia, triunfar como cantante, ser campeón del mundo, alcanzar la plena felicidad. O, también, ser sireno. Y es que hay sueños para todos los gustos y, aunque en algunos de ellos, la dedicación y la suerte es suficiente, tener cola de pez cuesta dinero. Christian Riel, un joven estadounidense de 24 años, se ha gastado mil euros para ser una criatura de las profundidades y cumplir así el sueño de toda su vida. Algunos de nosotros hemos soñado con ser la sirenita del cuento, pero de ahí a traspasar la ficción hay un largo trecho. No para Riel. La sirenita de Disney me hizo descubrir mi amor por el océano y el mar, ha dicho. He vivido en Florida durante dos años y siempre iba a la playa si podía. Amo sentarme a ver el mar y nadar en aguas saladas. Hace dos años encontré a varios sirenos y sirenas en Instagram y es cuando me di cuenta que podía conseguirlo narró el joven. Gracias a la información que le proporcionó Eric Bucharme, a finales de 2017 consiguió una cola personaliza. Su cola está inspirada en el programa australiano de televisión, H20 Justadwater. Sin embargo el diseño final fue idea de Riel. Y no, no es de mentira. Un tipo me dijo que nunca había visto un sireno, pero yo le dije, ¿y por qué no? La gente suele sorprenderse, cuenta. Las piscinas públicas no permiten entrar con flotadores, por lo que tampoco permiten colas de sirena. Eso sí, nado en mi propia piscina, y me encanta salir a nadar a lagos y océanos. Llevar una cola hace que nades mucho más rápido y es un sentimiento de libertad maravilloso e imposible de explicar. Un pez profesor ser sireno no era su único sueño, ya que Riel es profesor de primaria. Me encanta mi vida, asegura, no solo porque me encanta ser sireno, sino porque siempre hago lo que quiero y lo que me gusta. Creo que es por eso que soy un pez tan feliz. Además, la gente es encantadora. Asimismo, es dueño de varios caballos a quienes se dedica a cuidar cuando no está bajo el agua. Sin embargo, a pesar de su felicidad, no todo es perfecto en la vida de Riel, ya que nadar tanto tiempo definitivamente le ha afectado. Sufro de dolor en mis tobillos si la ocupo más de una hora y mi vista se nubla bastante por el cloro y la sal del agua. Sus fotos en Instagram. Cristial Riel se muestra en Instagram sin ningún tapujo, enseñando su cola con orgullo. Además, el joven recibe muchos mensajes de admiración y fascinación ya que muchas personas le consideran un modelo de inspiración.